Muchísimas gracias a todas. Gracias a Traficantes de Sueño por hacer esto realidad. Lo del argumentario en el espacio del movimiento feminista es muy importante que espacios como Traficantes que están dedicados a todo lo que es la editorial y editar libros y acompañar en estos procesos. Para el movimiento feminista es muy importante porque ya sabemos todo lo invisible que somos aún participando muchísimas mujeres y el movimiento feminista y de toda la vida las mujeres participamos en la historia y nunca salimos en los libros y nunca salimos en los espacios. Por eso es muy importante esa participación de Traficantes de Sueño en lograr que esto se salga a la luz. con su participación y su acompañamiento. Así que gracias a Traficantes, gracias por el espacio que nos han dado esta tarde para poder presentarlo. También eso es muy importante porque si no tenemos esos espacios tampoco podemos hacer realidad la presentación del argumentario. Así que muchísimas gracias a ellos y a ellas y especialmente a Bea que ha estado involucrada directamente en que este argumentario, en que este libro salga para poder transmitirlo y para poder compartirlo con todas nosotras que es nuestro. Así que muchísimas gracias y bienvenidas a todas. Gracias. Vamos a presentar lo del acto hoy. Nosotras hemos visto que es muy importante pues como lo hemos visto de presentar la mesa que vemos aquí con estas compañeras magníficas de espacio y de lucha que veis aquí, que está la mesa bastante ocupada en ese espacio tan importante. nosotros lo hemos querido hacer de esa manera para presentar esos ejes que están en el argumentario para que ellas mismas nos acompañen y puedan hablar sobre esos ejes. El argumentario ya sabéis que es un contenido que está, que no está cerrado, es algo que hicimos entre todas, es un proceso que hemos querido recoger en ese proceso de los dos últimos años, del paro y de la huelga feminista que tuvimos, un proceso que fue acompañado por todas nosotras donde hablábamos de la situación de las mujeres, donde nos interpelaba a cada mujer que estábamos en estos momentos en esas luchas. Para nosotras ha sido muy importante recoger entre todas este argumentario, este proceso, porque puede también servirnos a muchas y servir a estas luchas donde hemos estado. El movimiento feminista, la Comisión 8M, sabemos que tiene una historia, no partimos de cero, partimos de muchas cosas antes de las dos últimas huelgas. Es un movimiento, una comisión que hemos participado siempre en todo lo que es el 8M, hemos participado también con las mujeres en esos espacios donde las mujeres nos sentíamos interpeladas, donde estábamos atravesadas por las situaciones de violencia, las situaciones de laborar, las situaciones de cuerpo, esas situaciones que nos atraviesan a las mujeres, esas luchas como la vivienda, esas luchas que hemos tenido las mujeres y que en esos momentos veíamos que teníamos que estar juntas, teníamos que interpelar y teníamos que hacer esa rebeldía para salir a las calles. Desde el 8M siempre hemos estado en las calles, pero veíamos que haciendo una huelga feminista donde todas las mujeres estuvimos en ese proceso de discusión, de ver qué era lo que nos interpelaba a las mujeres, qué era donde estábamos juntas, qué era lo que estaba sucediendo con la situación de las mujeres, qué era lo que estaba pasando, que cada vez más habíamos más mujeres asesinadas, que las mujeres en el tema de la laborar estábamos siendo también discriminadas. Queríamos también hacer, queríamos también que se viera que en esta participación de este proceso, el movimiento feminista estábamos viviendo situaciones que las mujeres ya estábamos en puro hartazgo. Estábamos las mujeres viendo que nosotras teníamos que estar ahí, teníamos que pelear por nuestra dignidad, teníamos que pelear por todo lo que nos estaba pasando a las mujeres y por eso quisimos estar en ese proceso de estos dos últimos años de la huelga feminista y del paro. Pero quiero señalar que esto no viene de cero, viene de todo un movimiento que hemos hecho las mujeres y que llegamos en ese momento para hacer que el 8M y la huelga feminista fuera lo que fue, porque estábamos todas juntas. Habían situaciones de mujeres que estaban resueltas, pero no todas, y de una manera que no era igual para todas. Por eso el proceso del argumentario, para nosotras es importante ponerlo, darlo a la luz, porque creemos que con esto podemos seguir construyendo. El argumentario no está cerrado, es algo que es abierto, todavía no es algo que está terminado ni está cerrado, es algo que podemos seguir construyendo y que nosotras podemos, entre todas, poder hacer que esto, podamos nuestras luchas ser mejor y que podamos tener todas las energías para poder seguir construyendo y que todavía tenemos motivo para que las mujeres podamos estar en las calles, porque tenemos motivo suficiente todavía para estar en rebeldía, para exigir nuestros derechos como mujeres. Nosotras lo hemos visto, lo vamos a presentar esta tarde con los ejes, con las compañeras que están aquí, van a intervenir. En este primer renglón es Ángela Muñoz, lo hemos visto como entre las luchas, lo hemos visto con Ángela Muñoz, que es de las Kelly, Lucrecia Sáñez Hernández, que es de territorio doméstico, también tenemos a Marta Pascual, que es de Feminista por el Clima, Silvia Hernández, que hablará sobre el eje del cuerpo, Vero Molina Guerra, que está en la Comisión Antirracismo y Migración, y Suki Reglero, que va a hablar por el bloque de violencia. Lo hemos visto necesario que las compañeras estén aquí, en esta parte, porque quién mejor que ellas pueden explicar estos ejes donde han estado, donde hemos trabajado juntas en esto, y que ellas pueden explicarlo como se ha dado. Luego vamos a dar, van a tener muy poquito tiempo las compañeras, voy a ser la mala de la película porque voy a estar diciendo los tiempos, pero lo que queremos es que la gente que está acá podamos hablar también del público y podamos hacer preguntas y poder hablarlo entre todas, pues lo referente al argumentario de hoy. Nosotras vamos a empezar de una vez para poder dar la participación a las compañeras, y vamos primero a presentar a Ángela, de las Kelly. Ya sabemos la importancia que han tenido las luchas que se han dado en los diferentes colectivos, pero las luchas en el movimiento feminista ha sido muy importante para que estén como protagonistas, porque es lo que ha construido que el movimiento feminista, que la salida a las calles que hemos tenido, ha sido muy importante las alianzas y que los movimientos estemos ahí. Porque es lo que es, es lo que atraviesa y lo que nos ha atravesado a las mujeres en todos los momentos. Estas luchas que hemos tenido y que tenemos en los colectivos son los que nos atraviesan a las mujeres. La lucha de la vivienda, la lucha de las trabajadoras de hogar, la lucha por el racismo, por la inmigración, la lucha por la frontera, la lucha de los cuerpos, la violencia, son las luchas que han estado ahí y que están en el movimiento feminista. Y quién mejor que ellas para poder hablar, por eso lo hemos querido hacer de esta manera, para que ellas puedan participar y puedan hablarlo. Bueno, esto ha sido muy importante en el movimiento, las luchas que se dan en este movimiento ha sido muy importante. Por eso voy a presentar a Ángela Muñoz, que ella misma va a hablar sobre la lucha del laboral, toda la situación de las trabajadoras de hoteles, las queris, y le vamos a dar la palabra a Ángela Muñoz para que participe. Buenas tardes. Hola, se nos escucha, ¿no? Pues buenas tardes y muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí porque somos tantas, tantas mujeres. Cuando me llamó Justa, yo pensé, me dijo una cosa que me llegó, me llegó dentro, y dije, es que es como se lo decía antes a Patricia cuando hablaba con ella, porque nosotras, por nuestros turnos de trabajo y nuestra vida diaria y nuestro agitreo, no podemos participar en muchas reuniones del 8M con nuestras hermanas, con nuestras mujeres, de lucha, como decía Rafaela. Pero no sé si a vosotras os pasará que es lo mismo como cuando tienes a una mejor amiga, a una muy buena amiga, que sabes que siempre está ahí y no necesitas que esté constantemente llamándote, porque sabes que es tu apoyo, tu refuerzo. Y para nosotras, el 8M, después de llevar luchando y de autoorganizarnos cuando lo hicimos, lo primero de lo que echamos mano, y que siempre lo digo, fue de la Asamblea Civilista. Fue la primera fuerza a la que llamamos, Cristina, otra compañera y yo, y allí estuvieron, nos abrieron los brazos. Y ver el 8M con la huelga, con las calles como estaban, fue un día muy emocionante, porque en nuestro colectivo somos mujeres que llevamos mucha carga, somos mujeres vulnerables, de base, y somos mujeres que llevamos mucha carga y en muchos casos con condiciones crueles que se las cargan a la espalda, porque lo tienen como una responsabilidad adquirida de la misma manera que lo hacía su madre, su abuela, su tatarabuela y está ahí. Entonces, el hecho de estar en las calles y ver que estábamos juntas y aunque no nos conociéramos, estábamos como hermanadas, supuso como un impulso para que estas mujeres que tienen miedo y unas condiciones que están en otro punto, en otra retaguardia, porque tienen miedo, pues que quisieran participar a otro nivel y dijeran ¡Ay, por si quiero! Pues a mí me pasa esto, pues sí. Y ver que las cosas que sumamos nos pasan por ser mujeres. Nosotras y nosotras nos explotan por ser mujeres, por el rol que desempeñamos del invierno. Yo creo que el primer bloque ya lo he respondido. Fue un día muy emocionante. Aplausos Aplausos Pues Ángela, te he quedado unos minutitos, ¿sí? Ah, sí, te he quedado un minutito. Pero bueno, yo lo tienes para las... Lo tengo para el próximo. Pues... Le toca el turno a Lucrecia. Y bueno, y decir que Ángela, que a mí se me ha olvidado decirle la pregunta, pero como ella se la habíamos mandado, pues mira, la tenía ahí, es muy listísima. Entonces, pues Lucrecia, ¿qué ha representado la participación en la movilización para el impulso de vuestra lucha o de nuestra lucha? Es que a mí la vamos. Estamos ahí en el movimiento feminista y vamos. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a las personas que organizaron esto y nos invitaron a territorio. Y también a todos los presentes. Pues la lucha que ha estado ha sido la que nos ha impulsado salir a las calles y estar junto al 8M como mujeres, como un grupo de mujeres que somos, que participamos en las luchas sociales y también de empleo y por la igualdad de derechos de todos los trabajadores y también de género, para que no seamos siempre nosotras las mujeres las que tengamos doble y simple jornada. Entonces, eso nos ha motivado desde que se dio las organizaciones que se hicieron en Sol con las mujeres, pues ahí comenzamos nosotros como mujeres también a apoyar y estar activas con toda la plataforma feminista. Entonces, por ello nosotros salimos a la calle junto a los 8 de marzo junto al movimiento feminista para pronunciarnos y hacer nuestra también, como mujeres que somos, luchar por nuestros derechos, por la igualdad y porque se nos visibilice, para que nos respeten y se nos reconozca nuestro trabajo, que se nos valore y se nos respete sobre todo como mujeres, que dejen ya de abusar en todos los sentidos de nosotras las mujeres. Gracias. Bueno, pues, siguiendo con todo este trabajo del 8M, en toda esta energía, yo vengo como Feministas por el Clima, que es una plataforma jovencísima de la creación, de esa colección de militancias que nos retabiesan. Y sí quería decir que Feministas por el Clima ha nacido con fuerza, pero no ha nacido por casualidad, ha nacido como resultado de unos procesos previos muy potentes que yo creo que hay que visibilizar. Uno ha sido la presencia del ecofeminismo como pensamiento y como lucha y la visibilización de un montón de colectivos y de mujeres que sobre todo en el sur han estado enfrentándose a proyectos extracilistas y han puesto a veces su cuerpo y su vida por medio. Todo ese trabajo nos ha dado energía y nos ha hecho conscientes de la necesidad de estar aquí. Pero también otra de las patas que nos ha hecho nacer ha sido el recorrido de la Comisión 8M, que ya desde el origen planteó dentro de sus huelgas una huelga de consumo. Esta huelga de consumo ha sido una especie de nudo o de acicate que nos ha permitido denunciar todo un sistema económico que desde la extracción, la producción, el consumo o los residuos está devastando el planeta y además está tratando de forma profundamente desigual a la población, siempre con este, como podéis mencionar, de clase, de género, de etnia, de capacidades. Por eso, desde la huelga de consumo, lo que hemos propuesto es hacer boicot a esas empresas que están valiéndose del trabajo precario, que han encontrado las compañeras, del trabajo precario de mujeres, que están valiéndose del trabajo invisible y gratuito de reducción social que se está haciendo en los lagares, desde que se va en el sistema capitalista. También queremos denunciar a esas empresas que usan los estereotipos de género, ahora que sus filas ya que son muy burdos, para vender más. Y esta denuncia también quiere llegar a la devastación de los recursos naturales que ponen en riesgo nuestras vidas. Cuando hablamos de consumo, no solo hablamos de alimentación, del sistema alimentario, hablamos también de energía y de pobreza energética. Estamos hablando de tóxicos y de cómo hay algunos, muchos, tóxicos de Estados que están afectando profundamente en nuestra salud y muy especialmente a la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. Estamos hablando de un modelo urbano que nos predice las cosas, un modelo de transporte también que prima los usos individuales y deja a la gente más precaria con dificultades para trasladarse. Entonces, nuestras demandas, por un lado queremos hacer visible que toda la crisis ambiental se está haciendo con coste a la población más vulnerable y con coste a las padres de las mujeres y también queremos exigir que las propuestas que se hagan en el futuro sean propuestas con enfoque feminista. Ahora mismo, este es un momento de la historia, yo creo que quizás el viernes pasado vivisteis esa enorme manifestación ecologista, quizás la más grande que hemos visto, está naciendo con una nueva conciencia planetaria, sobre todo de la mano de gente muy, muy joven, un montón de chavalas y chavales, un montón de presencia de adolescentes en las calles y creemos que esa conciencia planetaria está moviendo y empujando de una forma diferente de ver el mundo. El feminismo tiene que ser una parte muy general tanto de la denuncia como de la propuesta porque el miedo que tenemos es que esas propuestas que se hagan desde miradas capitalistas verdes, desde acuerdos verdes igual puedan incidir en la reducción de emisiones o de tóxicos pero sigan dejando el peso del esfuerzo de esa transición energética, de esa transición ecológica de nuevo sobre los hombros de las mismas personas que siempre, que vuelvan a dejarlos sobre los hombros de las mujeres, de las personas racializadas, de las personas con diferentes capacidades, de las personas extranjeras o inmigrantes. Por eso creemos que esta transición ecológica que necesitamos, que es compleja, que es difícil y que nos necesita todas las personas tiene que ser justa, tiene que ser participada, tiene que ser comunitaria, tiene que ser feminista y tiene que ser una forma de estirar. Gracias. Gracias. Recordando la pregunta, ¿qué ha supuesto la participación, la movilización para, en el proceso del 8M, en la movilización y el impulso de nuestra lucha? Viva Silvia. Buenas tardes a todas y todes. Bueno, hay mucho que contar. Entonces voy a reducir muchísimo. Y voy a empezar desde el siglo XIX, porque no puedo contar, desde el judaísmo hasta ahora, en lo que es la lucha, sobre todo lo que es la identidad de la persona y la libertad de la identidad y cuerpo de la persona, en ese sentido. Nosotras, como identidad o como diversidad, no tenemos una única verdad. No hay una única verdad en sí. Somos muchísimas y diversas verdades únicas. Que eso lo hace grande y diverso. Por eso, contra más visibilidad haya y más palabra haya sobre el tema, más visibilidad hay sobre este tema. Y es la contraposición de aquellas personas, ese patriarcado, varón, que escribe que somos una única cosa o una única forma en esa lucha, porque nos sigue como un patrón. Y eso está creado desde el 1960. Pero vamos al siglo XIX, que fue cuando se creó la psiquiatría. En ese sentido, algo que ya, como la patologización, ha ido modernizándose desde ese siglo hasta hoy en día. Y esa discriminación ha ido creciendo más. A mí me parece muy curioso que somos personas patologizadas o patologizadas por una sociedad patriarcal patologizando o patologizante, en ese sentido. ¿Qué es más enfermo que el hecho de que una persona use su privilegio, use su odio contra otras personas que indican o luchan contra todo lo contrario a lo que son las normativas binarias y esas normativas normativas y doctrinales patriarcales que hoy en día estamos viviendo en ese sentido? Por eso usamos el argumentario. Nuestra palabra es igual a esa lucha porque contra más palabras escritas haya y que contradicen todas esas palabras patriarcales de lo que es la aristocracia médica va en contra de esa verdad que para ellos es verdad contra lo que es lo nuestro que es la mentira no en sí. Cuando somos una diversidad de verdades en ese sentido. Y reflejando las palabras ahí eso va a significar en ese sentido que la lucha de lo que somos las personas diversas nos integramos dentro de lo que es el feminismo porque somos parte del feminismo y somos muchas verdades que somos parte del feminismo y ahí en el argumentario está reflejado que todas las palabras de todas las mujeres diversas son válidas en ese sentido contra lo que es la lucha o la opresión patriarcal en ese sentido. A la segunda pregunta ¿me han recibido? ¿me pasamos para la autografía? Ah, ¿me pasamos a...? Sí, gracias. ¿Vale? Ah, vale, pues entonces continuamos con la siguiente pregunta nuestra. Estamos en la primera pregunta. Gracias. Gracias. Pues nuestra compañera Vero de la Comisión Antiracista de Inmigración. a la primera pregunta. Hola, sí. Bien, pues soy Verónica y vengo de parte de la Comisión de Inmigración y Antirracismo de Madrid, ¿no? Esto lo señalamos porque es importante ya que esta comisión surge primero con un carácter confederal en diferentes territorios y finalmente, pues eso, lanzamos la de Madrid y empezamos a intervenir directamente en el espacio. Como feministas, antirracistas, no habíamos hecho un trabajo a un principio fuera de lo que era el 8 de marzo y también en diferentes etapas hemos ido participando de manera conjunta. Pero sobre todo desde los últimos dos años, ¿no? nos encargamos un poco de hacer una incidencia también interna, un poco una cuestión de lucha y por saber que no hay ningún espacio al cual ni se los niegue ni no podamos estar. También como negando un poco la visión esta negando un poco la visión esta como en cierta manera algo hegemónica, ¿no? Que dice como que el feminismo ha de ser blanco. No, mentira. El feminismo es antirracista. Entonces, a todo esto queríamos romper un poco con el concepto de otredad y subalternidad, ¿no? Con lo ajeno y la certificación. Y esto solamente lo podíamos hacer incidiendo directamente. Estuvimos en las diferentes asambleas. Entonces, estoy hablando un poco de lo que es el proceso primero de elaboración, ¿no? Entonces, entramos a contenidos y ahí la verdad es que fue un proceso yo diría que bastante interesante, ¿no? Porque notamos que por supuesto ya habían compañeras que habían estado trabajando antes temas de antirracismo sobre todo en cuestiones materiales y en torno al tema de los cuidados, ¿no? Pero pensábamos que debíamos insertar políticas abiertamente antirracistas, ¿no? Y que los feminismos las hicieran propias, ¿no? Entonces, no solamente estamos en el bloque donde aparece una cuestión como de fronteras sino que también hemos hablado también de fronteras internas, ¿no? Entonces, hemos intentado transversalizar todo ese conjunto de reivindicaciones que estaban ya presentes trabajadas desde fuera como desde dentro. Por tanto, ha sido un espacio de disputa, de lucha, de aprendizaje continuo, de cooperación y sobre todo también de crear alianzas. Con ese ya termino, pero como también la pregunta incluía el tema de la movilización, ¿no? Supongo que sobre todo referido a lo que ha sido el día de la huelga. La reflexión es como el día de la huelga conseguimos estar en diferentes espacios y coincidir con el resto de compañeras y a su vez me acuerdo que recibimos pues una especie de ataque, ¿no? Por parte del sector prohibicionista barra que se quiere llamar abolicionista porque compañeras trabajadoras sexuales nos dijeron nosotras, las de la comisión, si querían venir con nosotras y que si estábamos dispuestas pues a aceptarlas en un espacio. De luego dijimos que sí, ¿no? Y a cambio tuvimos que recibir eso otro. O sea, lo digo porque este tipo de agresiones que se den dentro de un espacio son completamente inaceptables y entre nuestros consensos necesitan no tocar determinadas cuestiones, ¿no? Pero ante la violencia no hay inacción y sobre todo hay denuncia. Entonces nosotros no estamos para emitir ningún tipo de violencia contra nadie. No repartimos carnet y no hay en un espacio sin ningún tipo de agresiones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me he tirado un poco del esquema pero sobre todo decir que ha sido un proceso especialmente bonito de aprendizaje colectivo y lucha y lo seguiremos haciendo. Así que gracias, del bloque de violencia con la primera pregunta bueno pues sabemos que venimos desde desde muy atrás pero hay un punto de inflexión desde ni una menos vivas nos queremos, hay un punto donde lo internacional se hace fuerte y el proceso de preparación de las últimas dos vuelvas feministas y junto con el paro internacional del 2017 había supuesto o ha supuesto para muchísimas mujeres darnos cuenta que no éramos pocas, sobre todo las que estábamos cansadas de esta situación que se hacía absolutamente insostenible con el tema de la violencia de género la suma de tantas o de casi todas las mujeres incluso de las que no se autonombraban feministas y ahora se sienten a gusto con este concepto llamándose a ellas mismas así este cambio de paradigma ha hecho que este movimiento general, el general feminista y el 8M en particular haya sido un éxito reivindicativo social ahora reclamamos en nuestras reivindicaciones que sean escuchadas por toda la sociedad y que se pongan en marcha a través de procesos políticos y sociales en concreto si puedo hablar de mi experiencia resaltaría la cantidad de trabajo que se ha llevado adelante a través de las redes que se han ido tejiendo alrededor de esta comisión 8M donde se han sumado mujeres de todos los barrios de todas las grandes ciudades del estado de todos los pueblos y de todos los pueblos de Madrid del resto del estado entero haciendo de esta gran tela de araña que está puesta en marcha y ya es absolutamente imparable frente a las violencias y frente a a todo lo que sea en contra feminista seguimos trabajando estamos todas en ello esto es imparable y aquí venimos a presentaros el libro un poco para que se lea y para que se escuche más ¿no? aterrizando realmente estos dos o tres últimos años de trabajo fuerte y que se pongan en marcha a través de la sociedad ciudad política en el mismo orden donde estamos y hay compañeras que han también han dicho algunas cosas de la segunda y esta es ¿qué punto o punto destacarían del argumentarlo? ¿no? y empieza a anclar vale, yo voy a hacerlo cuando le digo 1.560 mujeres asesinadas son muchas muertas muchas muertas, muchas muertes como para negar que existe un sistema patriarcal y machista que nos está haciendo daño pero el principio de todo es la vida y se nos está quitando la vida en todas las charlas a las que voy yo siempre pongo un ejemplo porque es como mejor se ve las cosas en los hoteles tenemos mujeres que están trabajando limpiando habitaciones intentando reinsertarse o en programas de... a ver como se lo digo con órdenes de alejamiento programas especiales una camarera de pisos con la que yo he trabajado con una orden de alejamiento trabajando en una empresa de mierda con un salario de mierda que a su vez está decidiendo subvención pública por insertarla ahí en ese sitio viene el tutor que es el que es garante de que está mirando y vigilando de que esa mujer está haciendo lo que debe hacer y viene a ver si esta mujer está trabajando en este lugar en este hotel y cuando nos dirigimos al tutor y le decimos ¿sabéis dónde está el machidulo que la maltrata? no nos sabían estaban vigilando estaban intentando salir adelante limpiando habitaciones por dos euros y pico y el sistema establece que a quien hay que vigilar es a la mujer entonces eso para nosotras es lo principal porque es violencia llamada violencia de género porque luego dentro de la violencia de género absorvemos toda la violencia para nosotras violencias institucionales estos días no sé si habréis leído que en los hoteles sabros hasta qué punto somos indisciples cuando estamos trabajando y limpiando que somos objetos cuerpos ambulantes bueno pues se caen con el derecho de que tú estás limpiando una habitación y viene un turista que está pagando esa habitación y te ofrece cincuenta y tantos euros para que te vayas con él a la cama y si no lo haces cierra la puerta y te toca los pechos y hemos tenido dos casos estos casos que se han denunciado pero como estos hay otros hay otros muchos para nosotras para las KELIS que somos las mujeres que limpiamos y congregamos tantos problemas sociales porque ya no es solamente la precariedad ya no son solamente los abusos los malos tratos tenemos problemas de desahucios son problemas sociales muy concretos que encaramos las mujeres elegir un argumentario sería desechar al resto la discriminación nos parece que es también otra parte de discriminación racial por querer ser pues otra cosa que si nos vea como objetos como he dicho el tema de los abusos las fronteras los cuidados tenemos a las hermanas de los cuidados que no pertenecen ni siquiera al régimen de la seguridad social yo actualmente estoy leyendo un libro que con eso voy a decir todo que se titula quien le hacía la cena a Adam Smith era un economista florido pues claro quien le hacía la cena a César este tipo el Adam Smith no cenaba si su madre no le hacía la cena entonces eso nos dice un poco le repito yo no quiero elegir me quedo con todos los argumentarios porque eso es y como está abierto como ha dicho Rafaela como está abierto seguimos sumando porque lamentablemente seguimos sumando bueno yo generalicé bastante la pregunta pero bueno voy a decir en la situación que más somos obviando nosotras el sector del trabajo doméstico que somos indecidenciados estamos dentro de cuatro paredes algo similar a las compañeras de la Kelly pero con mayor vulnerabilidad o sea nosotros no es que seamos vulnerables nos hacen vulnerables y pasan sobre todo nuestros derechos como decía la compañera nosotros no tenemos un derecho a un paro trabajamos 15 años en una casa y nos vamos despedidas por X o Y motivos de un momento a otro a la calle y no tenemos derecho a paro si no tenemos familias si no tenemos algo imagínense que podrá ser de una persona sin un salario sin un mínimo salario para poder sostenerse durante ese tiempo que esté sin trabajo para buscar otro y las los innumerables de violaciones que también somos objeto dentro de esas cuatro paredes tanto laborales como sexuales o sea hay muchos abusos de empleadores que el hecho de que son la chacha de que estás ahí que necesitas y que no te puedes ir porque necesitas el trabajo pues tienes a abusar sexualmente de ti y te tienes que callar o si le dices a la jefa pues la jefa o sea también te te dice que o sea o no lo cree o te echa también de patitas a la calle entonces somos muy objetos de todas esas legislaciones de todas esas violaciones y que nuestro trabajo no se reconoce porque estamos ahí haciendo un trabajo invisible siendo nos contándonos a nosotras que somos que hacemos un trabajo tan importante como el que hace cualquier otro trabajador por eso también estamos ahí en la lucha y con lo del 8M nosotros nos sentimos identificadas nos sentimos como tal como mujeres y con eso también nos sentimos apoyadas y sabemos que no estamos solas que todas somos una y que vamos a seguir luchando por nuestros derechos y por que se nos visibilice y se nos respete nuestros derechos en este proceso de hacer visibles formas de discriminación y denuncias feministas yo sí creo que nuestra cultura urbana y la gente que estamos aquí nos ha hecho más difícil ser conscientes de toda la destrucción ambiental y de que más de menos nos cruzaba a las mujeres yo quería poner un ejemplo de cómo se puede ser visible esa forma de discriminación por ejemplo la pobreza energética sabéis que es la imposibilidad de algunas personas de pagar la energía que necesitan para calentarse para resolver sus necesidades básicas hace poco un informe que se ha publicado muestra que la pobreza energética es esencialmente femenina y es de forma muy marcada una pobreza que sufren las mujeres mayores mujeres que viven en casas mal aisladas y con mucho con recursos para pagar su factura de la vida también la sufren un montón de mujeres que están en las casas atendiendo a personas a las que hay que cuidar porque están enfermas o a personas menores quiero decir que no somos conscientes muchas veces de que problemas que nos parecen generales no afectan de manera igual a todas las personas también ocurre con un montón de tóxicos tóxicos que se están anunciando en trabajos de limpieza sin ningún tipo de control sin ningún tipo de conciencia como a lo mejor otros tóxicos que se usan en otros empleos masculinizados yo creo que tenemos que hacer visible todas estas formas un poco ocultas de discriminación y esa es una de las cosas que hablamos en nuestro documentario de denunciar espacios que el feminismo tiene que hacer presente y como propuesta hay bueno yo creo que podemos ir una a una haciendo propuestas de urbanismo propuestas sobre control de tóxicos etcétera pero yo quería resumirlo en una frase que viene en el comentario solo leo una para que lo compréis que dice hacemos huelga para construir una economía sostenible justa y solidaria que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria que esté en función de las necesidades humanas y no del beneficio capitalista para lograr el acceso universal a los bienes naturales imprescindibles para vivir y priorizar los derechos comunitarios frente a los intereses privados necesitamos una economía que atienda con justicia a la supervivencia de todos los seres humanos y no de unos más que otros y esta es la propuesta feminista que es la propuesta yo creo la propuesta más amplia que se está haciendo ahora mismo que es el movimiento social ¿qué punto destacaríamos de la voluntad sobre cuerpos yo no destacaría uno o dos yo destacaría todos porque todos son legítimos todas son verales todas son única persona que todas dicen una verdad y todas gritan una única verdad que es nuestra libertad convivir nuestra propia vida nuestra forma como construir nuestro propio cuerpo porque es nuestro cuerpo no es de nadie más el hecho que antes de nacer ya por sí ya nos esclaviza que evita nuestra identidad y ya en eso ya se adueña de nuestro cuerpo nos dicta una doctrina como se debe ser nuestro género y eso es algo que hay que echarme en contra de eso porque mi cuerpo no debe ser adoctrinado mi identidad no es dueña de una sociedad mi identidad es mi hijo mi identidad como quiera ni como es ni como soy una sociedad tiene que decirme qué identidad tengo que tener qué cuerpo tengo que tener y qué género debo de ser entonces son tres luchas completamente diferentes pero unidas entre sí porque al decir o construir mi propio género porque es mi género el que tengo que construir yo como sujeto y persona libre no una sociedad yo soy una persona libre y cada persona es libre de construir su género como quiera porque es suyo no es de una forma social por lo tanto ya implica tu cuerpo implica en cómo liberar tu cuerpo ante una sociedad que también es dueña y te tiene que decir cómo debe de ser tu cuerpo no es sentido pues no yo me recuerdo ante eso y mi cuerpo va a ser como yo quiera porque para eso es mi cuerpo a veces soy una persona y elijo mi cuerpo como tiene que ser en ese sentido en mi única verdad mi cuerpo es el que es y así lo manifiesto y no tengo que mostrar mi cuerpo como una ideología machista sobre todo sobre el género cómo me tiene que dictaminar cómo tiene que ser mi cuerpo yo soy una mujer y este es mi cuerpo y así lo muestro nadie me tiene que decir cómo tiene que ser mi cuerpo porque yo sé como persona libre elegir mi cuerpo como es en ese sentido y así somos muchas verdades muchas mujeres dirán este es mi cuerpo y mi cuerpo será como yo quiero que sea y no me tiene que decir nadie cómo tiene que ser mi cuerpo y eso es el argumentario una gran libertad de pensamientos una gran libertad de personas diciendo practicando la libertad de su propio cuerpo en ese sentido y es ahí entonces yo tengo mi frase que digo que yo antes muerta que ser esclava social bueno para empezar decir que esto es una lucha conjunta e interconectada por tanto coincido con Silvia y no puedo resaltar ningún punto en concreto porque todos son o sea ninguno es 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 hecha a un lado no hay ninguno más prioritario sí que es cierto que hay condiciones de vida bastante duras por ejemplo las condicionadas en base a la institucional y sobre todo administrativa que tiene la ley de extranjería porque directamente condiciona o sea determina las condiciones materiales con las cuales accederemos finalmente a una vivienda digna a una comida la que finalmente nos va a reducir la movilidad cuando estemos en la calle cuando coge una redada racista y te lleva finalmente a un CIE y te pria de cualquier tipo de derecho político social sexual afectivo vital que tú puedas tener dentro allí todas recordamos a Samba asesinada en el CIE de Aluche aquí presente aquí el CIE está aquí al lado pero bueno no puedo resaltar entonces ninguna parte más que otra dentro del argumentario lo que sí puedo decir es que está hecho con un lenguaje sencillo yo recuerdo que esto fue una de las cosas que a mí me costó porque yo decía tan atopolítica y entonces me decían pero políticas de muerte yo digo venga vale vamos a trabajar las políticas de muerte ¿no? y qué implican estas y esto va muy unido a que el academicismo está muy bien porque permite un desarrollo teórico pero por otro lado lo importante lo que nosotras queríamos y lo que mis compañeras me intentaban decir es tía joder que nos entiendan en todos y cada uno de los espacios en el mercado en el bar e incluso en la discoteca por la noche ya sea en el parque incluso la gente peque la infancia con su autonomía también entonces en ese momento hicimos como un proceso colectivo de repensarnos y también expresarnos en otras claves porque si nosotras desde el antirracismo hablamos específicamente de la segregación escolar como una de las mayores cuestiones que nos encontramos en contra del desarrollo del potencial humano sobre todo para aquellas personas que nuestro desarrollo no está unido a esa segregación de nicho laboral donde nos suelen dejar normalmente y además con condiciones bastante precarias a nivel laboral teníamos que empezar por ese lenguaje sencillo ya termino y entonces me iré muy rápido muy rápido me iré entonces a lo que son políticas de muerte y entonces para no emocionarme demasiado lo leo es un párrafo es un párrafo bueno las políticas de muerte comienzan quitando y restringiendo selectivamente derechos sociales desde los laborales que condicionarán nuestras condiciones de vida aquí es cuando hablamos de vivienda de comida de comida de cotización de transversiones de reconocimiento a los trabajos considerados como informales y su correspondiente cotización a las arcas públicas donde independientemente de nuestra situación administrativa seguimos contribuyendo por todos los impuestos indirectos prosigue permitiendo que la sociedad lo asimile como norma y que nos vea como ajenas y enemigas y por ello nos vejará encarcelará proseguirá con otras tantas discriminaciones todo ello mientras se contempla con normalidad produciendo el efecto bullying de la cosa escolar y es que mientras las vulneraciones se dan el resto calla actuando como cómplice y finalmente culmina con el aspecto más punitivo que es donde realmente la violencia coge y reconoce ese espacio donde te has salido y ya va a por ti y aquí es donde este físicamente con una violencia física consentida por los factores anteriores que es cuando vemos una agredada y no actuamos y no la paramos eso es porque antes han habido procesos estructurales en los cuales nos han situado en una postura de no movernos es algo normal no perdona no es algo normal me están me están matando con la emoción de veo a ese final que no han querido pero bueno eso está ahí en el cuerpo seguimos con Suki con la segunda pregunta ¿qué destacarías de la humanidad? sí pues yo llevándonos un poquito la contraria a mis compañeras sí diría que hay una cosa absolutamente de que destacar y es la raíz de todos los problemas ¿no? el argumentario está hecho a través de una raíz de todas las violencias que sufrimos las mujeres y los seres humanos porque y os voy a pedir así como un poco de compañía que es un poco lo que hacemos en el 25M las mujeres de autodefensa feminista ¿no? y es un poco repensar y cantar a la vez todo lo que es violencia y es que el racismo es violencia es que condenar a las personas a cuerpos normativos es violencia es que condenar a las mujeres al trabajo de los cuidados es violencia y contaminar nuestras aguas y nuestro mundo es violencia por lo tanto creo que sí que hay una raíz absoluta en el argumentario sobre las y todas las violencias que sufrimos las personas y en concreto las mujeres y con esto me pongo a leer porque yo como un poco de mi de este el coche pues lo que has dicho que hay varias y no esas formas de maltrato sobre todo con los cuerpos que son parecidos a los que son mujeres no solamente a los de la mujer sino los que no son hombres la dominación o la opresión social estereotipada por nuestra socialización hace muy difícil nuestra autonomía y el respeto de nuestros cuerpos y de nuestras mentes la OMS ya en los años 80 hablaba que la primera causa de muerte o gran invalidez de las mujeres de todo el mundo entre 16 y 42 años era la agresión de su expareja pareja o familiar cerca en nuestro argumento en nuestro argumental lo visibilizamos que nuestras parejas y exparejas siguen a día de hoy viéndonos como objetos en vez de como sujetos de pleno derecho para solucionar esto no hay verdad ni protección ni reparación o sea que también puntualizamos que seguimos sin seguridad efectiva la justicia la justicia sigue siendo patriarcal y pone en duda nuestra palabra no nos sentimos seguras en los espacios públicos en la noche porque vivimos constante en el acoso y en la agresión por parte de los varones incluso a través de las redes sociales y en las nuevas tecnologías se obliga a nuestros hijos a ver gímenes de visitas con padres maltratadores pero señalamos especialmente las violencias que sufren nuestras mujeres y compañeras racializadas que se suman a lo anteriormente dicho y aparte redadas policiales CIEs etc. ya lo ha comentado nuestra compañera nuestras compañeras trans patologizadas desde el sistema sanitario las mujeres con diversidad funcional y vulnerables a que se limiten sus derechos y sobre todo porque muchas dependen de su propio maltratador el que las cuida es su maltratador reivindicamos con nuestro texto que se considere un problema de toda la sociedad y siempre que se visibilice en gran escala se genera una conciencia social y con ella cambios políticos sumamos educación afectivo sexual la modificación de las leyes de extranjería los CIEs y muy importante que las instituciones y que las personas que trabajan en instituciones estén preparadas para trabajar con la violencia que todos tengan perspectiva de género o que se priorice la decisión de los menores a no ser a no ver a sus padres maltratadores y con las últimas varias y diversas violencias tenemos que seguir trabajando y seguirlo poniendo encima de mis gracias vamos ya finalizando estamos en la tercera pregunta vamos a hacerlo igual con la misma historia y luego para pasar a que el público podamos conversar así que compañeras sintetizamos un poquito y como ya no he hablado algunas cosas en la primera pregunta ¿cómo afrontáis este curso? ¿qué perspectiva de movilizaciones y reivindicaciones os planteáis? la perspectiva lo ha dicho muy bien Verónica no tío es que es que es lo principal el el no admitir el el visibilizar el denunciar el no rendirte afortunadamente como somos muchas no nos venimos abajo todas a la vez entonces el apoyo mutuo las redes sociales entre nosotras el tejer esas redes esas redes de apoyo nosotras dentro de nuestra asociación si que lo hacemos mucho cuando una compañera tiene que ir al juzgado procuramos a lo mejor acompañarla o cuando nos llega un correo que lo está pasando mal en su hotel tiramos de redes y como no sabe quiénes somos las que lo denunciamos damos el nombre de la empresa inventiva es muy importante para nosotras que nos ponen al límite en lo que a lo mejor en los hombres o en otros aspectos es más evidente a nosotras nos ponen el escalón un poquito más alto pues nada nosotras somos unas campeonas y nos pasamos hemos sacado a los hijos somos economistas somos enfermeras somos maestras y cuando nos ponemos a inventar sacamos ideas de donde no las hay en nuestro caso por ejemplo cuando cuando nos decimos a la sección le hicimos una saeta le cambiamos la letra a la saeta de cerrar ellas le pusieron delantares a las estatuas todo lo que sea visibilizar denunciar seguir con las asambleas compartir ideas ya es ya es una lucha y entre nosotras es muy importante que no nos acusemos que no nos hundamos a nosotras mismas porque eso también lo hacemos cuando no podemos con ellos nos tiramos a por la compañera porque mira como va porque mira lo que hace porque si es que le lo pone somos también muy crueles entre nosotras muchas veces reivindicaciones nosotras en nuestro colectivo lo tenemos muy claro y yo siempre lo digo porque tenemos que conseguirlo y lo vamos a conseguir porque hasta que no lo consigamos no vamos a parar trabajamos con el motor de la economía y el motor de la economía nos quiere llevar en carretilla y no nos da la gana cuando hacemos una reserva en un hotel es muy importante que como consumidoras exijamos a ver si el hotel donde vamos va a estar externalizado si está externalizado no vayas ¿por qué? porque hay una camarera explotada automáticamente personal externalizado son mujeres explotadas los planteamientos pues a mí me encanta escuchar a mí me encanta pensar y si una compañera tiene un punto de vista y yo puedo enriquecerla o esa compañera me puede enriquecer a mí bienvenido sea siempre sale algo positivo dentro de toda esta malaya de mediocridad dentro de todas las cosas nefastas que nos pasan a las mujeres gracias bien retomando también lo que escuchan las compañeras yo les sumaría también la desigualdad también en violencia nosotros ya yo hablando siempre del sector de la entidad de hogar pues la desigualdad la tenemos siempre si está un hombre trabajando en una casa si somos varias pues ese hombre no gana igual que nosotros si es chofer jardinero o se ocupa de alguna cosa interna también de la familia pues ese hombre si yo gano 600 800 eso me gana 1500 entonces la desigualdad es una de las cosas que tenemos que también desechar y buscar como como salir adelante una empleada de hogar también es muy difícil que rente un piso o una habitación para poder vivir con sus hijos o con su familia o poder traer a algún familiar o sea todas esas cosas principalmente a nosotros a los empleados de hogar que no somos de acá pues traba tremenda o sea dificultades que se nos presentan siempre y con respecto a decir ya a la pregunta tenemos que fortalecernos más criando o sea acercándonos a otro grupo teniendo vínculos hermanándonos con los diferentes grupos feministas que con los diferentes sectores que hay acuerparnos entre nosotras y luchar o sea con rebeldía total o sea entregarnos totalmente a la lucha y y poder así ser fuerte cada vez y ser una una sola o sea una sola fuerza ahí que empuje y que realmente se vea y se le echa gana a ellos y otra de las cosas también fundamentales que nosotros tenemos es que se firme el convenio 189 que está en agenda también de que en el movimiento feminista o sea es una fuerza de todas nosotros las mujeres que tenemos que ejercer fuerza para poder lograr esa firma esa firma se conviene el 189 a por fama entre todas y seguir luchando fuertemente yo estoy muy de acuerdo con los compañeros que acaban de hablar creo que la lucha puerta a puerta el apoyo la colectividad la forma que nos hacemos eh eh huertándonos eh es importante es importante denunciar cada una de las empresas que está defendiendo ese trabajo precario está generando formas precarias de vivir y de trabajar pero yo creo que además de ser luchas puerta a puerta es importante estar en luchas más globales en luchas que miran eh más desde arriba ¿no? y nos espera yo creo que un horizonte igual en un año pero sí quizá en una década un horizonte de grandes cambios materiales y concretos cambios en los recursos cambios eh quizá ecológicos económicos políticos yo creo que es un momento de quiebra tenemos que aprovechar este momento de quiebra sabemos que este momento de quiebra lo quieren aprovechar los totalitarismos están a la fecha están ya tomando posiciones yo creo que los feminismos tenemos que estar ahí y tenemos que enfrentarnos a todas las formas de violencia bueno si digo algo verdad o de martes la mano ¿qué es lo que reivindicamos? pues que reivindicamos lo mismo que reivindicamos todas ¿y que reivindicamos? la educación ¿verdad? reivindicar una educación con perspectiva sexual perspectiva de género en donde estamos todas las mujeres incluidas incluyo yo también no es nada verdad la precariedad en un grado del hambre cuantas mujeres pasamos en un grado del hambre pues todas las mujeres estamos incluidas en ese óleo de la precariedad en la falta de trabajo que se le dedicamos pues trabajo tener una casa propia también en ese sentido eso le dedicamos todas las mujeres y yo también me incluyo que reivindico comida reivindico educación reivindico trabajo porque es lo que nos falta es lo que nos falta a todos y no somos ninguna diferente, somos todas iguales en ese sentido porque la educación que tenemos es realmente nacional, patriarcal y machista esto no me equivoco entonces ahí yo creo que la lucha de todas las mujeres en toda su universidad está ahí la lucha en la educación en la lucha sobre todo contra la precariedad porque tenemos la misma libertad que cualquier persona en tener los mismos derechos que los hombres dominantes sociales que nos castigan tanto porque creen que somos infelizos y ahí entramos todas las mujeres yo también así que es lo que duchamos que se nos vea como personas no somos nada diferente a cualquier otra persona pero no se queda luchando contra su apresión que nos castiga y nos castiga a todos y nos castiga a todas por la vida bueno entonces la pregunta era ¿cómo se hace que usted consulta esta situación en la perspectiva de la reivindicación y entonces voy a intentar a ver si podemos responder a ella primero decir en contexto que nosotros desde la comisión de migración antivacismo nos encontramos en una línea bastante peculiar en una línea de tensión donde por un lado sabríamos que seríamos incómodas al privilegio de la blanquitud a la vez que para otros colectivos nos tacharían de llavero del feminismo hegemónico por tanto para nosotros era súper importante reivindicar nuestra autonomía y nuestra agencia como feministas antirracistas así como antirracistas frecuencias segundo en cuanto al contexto político no quiero dar demasiado simplemente diré que nosotros colaboraremos para ser vacuna contra los discursos de odio insertos socialmente desde la educación hasta extenderse en todos sus ámbitos incluyendo la manipulación descarada por parte de organizaciones y partidos políticos que se alinean o son cómplices con su silencio con aquellos que nos hacen oxmitar y pretenden avivar el cuerpo del vacuno ya casi terminamos dijimos que la hegemonía permitía hablar de fronteras externas porque en cierta manera da como cierto margen de maniobra ya que si hablas solamente de las fronteras externas no llegas a cuestionar del todo la identidad nacional y nosotras la llevamos vale entonces de esa manera combatiremos no solamente el racismo sino las condiciones de precariedad también intentaremos ser las mejores aliadas tanto para las disidencias sexuales como para las personas con funcionalidades diversas porque nosotras sabemos lo que es ser comunidades minoritarizadas nosotras estamos aquí para cambiarlo todo pero para cambiarlo todo quiere decir que en este argumentario nosotras no vamos a dejar ni una sola reivindicaciones aquí presentes y compas estamos aquí para esto pero seguiremos seguiremos porque también decimos que también tenemos que luchar sobre todo en épocas de lucha contra la justicia patriarcal para que ese punitivismo inserto anteriormente mediante esas políticas políticas de muerte satanato política presente en toda la cristalización del derecho deje de oprimir a todas y cada una de las mujeres sin dejar a ninguna detrás y eso se hace con antipunitivismo entonces ya como si ya termino y ya tal porque me dios que es cierto también somos internacionalistas ¿por qué? porque estaremos atentas al encuentro zapatista de mujeres que luchan es un encuentro internacional que están haciendo ahora las compas zapatistas que van a estar allí comunidades indígenas feministas de todo el globo conexión de sures globales ese es nuestro internacionalismo pues nosotras no somos eurocentristas nosotras somos un internacionalismo antirracista activo y por eso cuando sabemos que en este contexto interno de fronteras internas nos recortan nuestros derechos sociales y políticos entonces solamente nos queda la desobediencia civil bajar el argumentario a cada una de las asambleas y entonces hacer que todas y cada una de las compañeras lo asumáis como propio y que si hay que reventar el CIDA se hace y que si hay que estar ahí para sacar a las compañeras y ayudar a que se sigan escapando saltando todas y cada una de las fronteras se hace y entonces hemos venido para eso para cambiarlo todo ¿por qué no aguantan más violencia? Después de ella es muy difícil Tú dale si que yo puedes Bueno pues yo quería en el último la última pregunta me he dicho venga cuéntamela que me he acelerado de la última pregunta ¿cómo afrontamos el curso y las reivindicaciones? Vale pues este año lo afrontamos como cada año seguimos trabajando seguimos y en este caso materializando y reivindicando nuestro argumentario y metiéndolo en el suelo ¿no? trabajando en el suelo pero pero hoy ha pasado una cosa que no nos podemos olvidar del panorama político que tenemos en la actualidad donde se pone en prevecho lo que se ha interiorizado ya con respecto a las violencias que es de lo que me tocaba hablar a mí hoy publicaba el diario público que el partido político de más ultraderecha de nuestro país porque hay varios petaba una declaración institucional contra la violencia de género y la sanidad de matriz o sea que se ha impedido lo que se viene haciendo desde hace tiempo leer la declaración de víctimas de violencia de género y pretendían incluir a todas las víctimas o sea a los hombres a los niños a los ancianos como si esto fuera una cosa común y cotidiana dejando de lado por supuesto y negando la violencia machista y negando los estudios de los últimos años que son el 99,99% de la violencia se ejerce sobre las mujeres desde los hombres esto es un problema estructural de una sociedad patriarcal que ya sabemos donde ellos tienen supremacía sobre nuestros cuerpos o sea que queda mucho por luchar hermanas nos queda mucho tenemos que seguir llevando las palabras y las palabras que hemos generado y trabajado exigimos nuestra autonomía ser dueños de nuestros cuerpos ser dueñas de nuestras vidas y queremos caminar sin miedo a ser agredidas discriminadas acusadas por supuesto por diferentes ámbitos como hemos visto y todo esto lo tenemos escrito aquí en un sitio como decía en un comentario muy fácil de leer muy comprensible y espero que lo compréis y que para vosotros sea prácticamente lo que hace años en muchas casas llegada a un día y que nos lleve al camino de la libertad del 50% de la población que sufrimos pero decía que somos las mujeres muy disciplinadas en los tiempos pero ahora nos queda el mejor tiempo uno de esos mejores tiempos tenemos ahora más o menos media hora que tenemos que hablar entre nosotras y luego algo muy importante que tengamos ese tiempo para adquirir el argumentario a la salida que lo tenemos ahí para que lo compréis y se lo regaléis a las amigas que lo mandéis por ahí a esos países de cumpleaños de todo eso o sea que tenemos este momento para participar pasamos el micrófono para que las compañeras y los compañeros que están en la sala pues con las preguntas o las aportaciones que queráis es su momento ahora mismo ¿hay micrófonos por ahí compañeras? ¿hay micrófonos por ahí? ¿hay micrófonos ¿puedo pasar? pues tenemos una amiga aquí que levanta la mano y luego pues así ¿se me oye? sí acércatelo más vale lo primero felicitar por el trabajo realizado mira a ver si está muy bien a ver mírame bueno soy Maika de Frida de un colectivo de un colectivo de diversidad funcional feminista entonces quería decir que me parece muy bien todas las luchas y todo lo que se ha dicho hoy estoy completamente de acuerdo he sido feminista siempre pero hace 6 años todo el miedo se ha funcionado y digamos que me pegué un golpe de realidad y ahora quería hacer muchas críticas al movimiento que me parece que se puede o sea que es para aprender vamos que es para avanzar que creo que puede avanzar mucho y que es el movimiento más completo que hay he tomado unas notas a ver no lo voy a tengo muchas pruebas de contar pero no las voy a contar todas porque no hay tiempo a la próxima lo que voy a hacer es muy muy resumido todo a ver quería decir realmente o sea que no no participamos porque nuestra lucha es muy difícil nos cuesta mucho movilizarnos y volvernos a los sitios en general y además tampoco puedo hablar por estas mujeres que tienen diversidad sensorial o intelectual aunque se parecen muchas reivindicaciones y empatizamos un montón a ver lo primero o sea bueno que al igual que patriarcado a las mujeres los considera sujetos de no derecho las mujeres nos consideran a nosotras sujetos de no derecho o sea que yo me siento violentada y oprimida por mujeres los hombres no nos cuidan directamente o sea que prefiero estar cuidada que no cuidada pero me siento violentada por mis cuidados es decir no es que hay que cuidar a las mujeres que cuidan que por supuesto que tienen una dedicación biológica es que tienen que cambiar los cuidados tienen que cambiar o sea hay mucho paternalismo hay mucha condescendencia y me parece que no se ha dicho nada en el argumentario o sea que faltamos se reivindica muy bien nuestra violencia pero yo me siento como si el feminismo reivindicara que a la mujer no se la pega pues si a la mujer no se la pega por supuesto pero también muchas otras cosas faltan cosas se dejan en el tintero un montón de cosas que a nosotros no se nos trata con paternalismo ni con descendencia no se nos salva somos suficientemente maduras para salvar a nosotras mismas bueno como ha dicho acompañada también tenemos un trabajo muy precario y que al más vigilado o sea igual que a las mujeres malterradas se las contrata y la seguridad social hace un beneficio empresarial y a las mujeres con diversidad funcional también mucho muchísimo se nos contiene y se nos vigila o sea ni siquiera se confían que hagamos bien nuestro trabajo ha salido el caso de Grece lo habéis visto ¿no? Grece en el Palacio Real bueno en realidad estamos hartos de que se quejen de nuestros cuidados sobre todo porque yo quiero creo que esto tiene que ser un cambio de sistema no que las mujeres lleguen al poder hay que cambiar completamente el sistema y con esto he terminado por hoy si me gustaría participar en contenidos porque me parece que falta mucho entonces me gustaría participar para que se pueda aprender sobre esto gracias compañera una simple cosa que sepáis que la gran mayoría de esta de esta sala por así decirlo ha pensado condescendientemente sobre mi charla sobre mi charla pregunta que la mayoría se ha sido una reflexión pasamos el micrófono por ahí si hay más preguntas más participación aportaciones ¿alguien más? dicen las chicas preguntar algo allá al final son mucho más grandes de tu mía es que ha quedado todo muy claro compañeras muy explicadito todo no se te oye ¿ahora sí? vale yo lo que quería preguntar es bueno ¿cómo podemos hacer para sumar a lo que habéis comentado? entonces si está prevista una próxima asamblea de la profesión del 8M no sé si la habéis hablado al principio o sea que contáis un poco eso ¿cómo podemos sumarlo? porque también me parece que se va a funcionar digamos profundizando en el argumentario en el curso de trabajo entonces a lo mejor pues si nos contáis nos ponemos un rato ¿no? ¿no? recogemos las preguntas o las aportaciones y y al final las compañeras podrán ¿hay nadie más? ¿no? Yo no quería intervenir, porque todo está todo malísimo. Pero bueno, soy Niles de la Red Solidaria Acogida y llevamos ya un tiempo trabajando un documento y una propuesta para este próximo 8 de marzo. Como todavía no la tenemos acabada, pues no la hemos traído. Pero sí os podemos decir la línea. Creemos que a la lucha del 8M hay que añadirle un punto muy importante y es la solidaridad, el apoyo y una lucha de transformación a las condiciones de esclavitud de las mujeres coronarias de las frutas rojas de Huelva. Desde la Red Solidaria y con Caravana hemos estado, desde la Caravana de este año, allí en Huelva, hemos estado con ellas, hemos trabajado los documentos, estamos preparando una cosa muy digerible, con mucha imagen de todo lo que se ha visto publicado, que sea posible que todas conozcamos en profundidad el proceso. Hace menos de una semana los jueces han desestimado la denuncia de las tres primeras mujeres marroquíes que se han atrevido a denunciar la violación y la dejación. Y el momento tiene que ser recogido por el movimiento feminista. Son mujeres como nosotras y no puede haber una diferencia entre ser una mujer blanca violada en un portal por una manada que una mujer contratada en la escaritud y violada en los campos por los empresarios españoles. No puede haber otra. Tiene que haber la misma respuesta. Estamos seguras de que la vamos a dar. Nos falta empaparnos de este problema, nos falta mucha información, no es fácil porque la comunicación en origen es complicada, pero desde la Red Solidaria y Acogida hemos escarbado desde hace ya más de un año en encontrar lazos, en unirnos en grupos de apoyo que han salido en Valencia, en mujeres racializadas marroquistas. Han podido estar en Marruecos después de las denuncias y con todo ese testimonio nos queremos sentar. Sabemos que nos vais a recibir, sabemos que formamos parte de la ola feminista y vamos a ver cómo desde estas mesas y desde estas compañeras lo ponemos en primera línea porque esta sí que se la debemos. Gracias. Si no hay más pregunta, pues las compañeras de la mesa. Quisiera preguntaros que el argumentario que está abierto todavía, quería hacer referencia, nosotras somos un grupo que pertenecemos a la Coordinadora de Madrid en defensa de las pensiones públicas, somos las mujeres pensionistas, entonces quisiéramos saber si en ese argumentario abierto podéis hacer un poco de fuerza, podéis hacer algunas preguntas, algunas respuestas, etc. Hay otra cosa para reforzar ese momento, porque si la pobreza tiene rostro de mujer, sobre todo tiene rostro de mujer mayor de 65 años, viuda, de miles de formas. Además, nosotras no hablamos por nosotras niñas, yo no puedo hablar por mi propia experiencia, pero conozco tantos casos que por eso estoy en esta noche, porque me motiva, me motiva muchísimo. Es penoso que después de toda una vida de trabajo en la casa haya mujeres que estén con pensiones de 450 euros, que no pueden pagar, sí, nos habéis hablado de la pobreza energética, pero es que ya no es ni energética, es pobreza en toda suspensión de la palabra, gente que no puede ni salir de su casa, no puede acceder a prácticamente nada y queda aislada. Y entonces quería daros esta idea para que si la voluntaria está bien, no hay que seguir, pues estaría, y recordaros también una cosa. No sé si estáis viendo los informativos, no nos están dando casi cobertura, pero los pensionistas de España, del país de la coordinadora estatal, en defensa de las pensiones públicas, vienen andando desde Bilbao y otra columna, desde Rota, en Granada. Se van a reunir aquí, nos vamos a reunir con ellos, el día 36 de octubre, en la Puerta del Sol, a las 12 de la mañana, y vamos a ir en manifestación, a la Puerta del Congreso, a las 11 de la mañana, en la Puerta del Sol, para estar a las 12 en la Puerta del Congreso, donde vamos a entregar allí nuestras reivindicaciones, principalmente una atención digna para todo el mundo. Es por lo que duchamos. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeras, a la mesa para que las compañeras puedan contestar o puntualizar algunas, y luego os hacemos el cierre para que tengáis el tiempo de adquirir el argumentario ahí en la mesa. Bueno, voy a responder quizás un poco en desorden, y quizás me deje, pues, maldad una cuestión, pero se va a intentar. Bien, a ver, ¿cómo funcionamos este año? Este año, entre nuestras prioridades, creemos cómo se ha hecho un proceso de elaboración, lo que os decía, ¿no?, súper bonito que está aquí, para que la entradáis cuando queráis, y si queréis una ampliación, también tenemos una parte del argumentario concreta con tema de fronteras, tanto internas como externas, colgadas hacia la huelga a 8 de marzo, ¿vale?, elaborada a nivel. Somos conscientes, ¿no?, que hay una gran cantidad de problemáticas que finalmente no han quedado reflejadas en el argumentario, no por una cuestión que no se contemplara, sino que, sobre todo, a veces, por ejemplo, en el tema del antirracismo, faltaba también una subjetividad que trabajara directamente, o sea, políticamente y de manera abierta, ese eje de opresión concreto, ¿no? Y, por ejemplo, nosotras mismas tenemos críticas del colectivo feminista, ¿no?, diciendo en los compas, ¿os habéis dejado a las compas racializadas, nacidas en el territorio ibérico, español, en este caso, ¿no? Entonces, son cuestiones a mejorar, que eso es cuestión de ponernos a trabajar y realizarlo, pero, sin embargo, con la intención de lo que yo creo, o la sensación es igualmente patinado por respecto a la asamblea, que está entendiendo es que lo que queremos es ya bajar esto, lo que tenemos aquí, sobre todo asambleas y barrios. Entonces, por eso, nuestra forma de funcionar va a ser mediante grupos de trabajo, ¿no?, orientada en cada uno de los ejes que tenemos aquí en el argumentario, es decir, vamos a tener un grupo de trabajo que trabajará sobre violencias, otro sobre cuerpos, fronteras y economía. Por tanto, compas, más que bienvenidas sean esas aportaciones, también estoy en el grupo concedidos, igual lo dicen las compañeras, también entiendo la problemática concreta que decía la compañera, en el fondo, ¿no?, con el tema de las pensiones, ¿no?, y la lucha que hay actualmente. En el argumentario sí que es cierto que aparece algo, pero si hay alguna cuestión concreta, ¿no?, que se pueda poner y que no requiera volver a reactivar ese grupo de contenidos, un poco sacándolo del que vamos a intentar que las compas estén puestas, sobre todo a la hora de acción, ¿no?, por eso decíamos, queremos caminar hacia la expediencia civil y solamente lo podemos hacer con otra forma organizativa de trabajar, ¿no?, y es un poco lo que ha aprobado la asamblea en la anterior. ¿Cuándo va a ser la siguiente asamblea? En un principio, en la fecha cerrada, pero se prevé que sea para septiembre, octubre, noviembre, noviembre, mitad de noviembre, finales de noviembre, en un principio. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que esos grupos de trabajo trabajen, se formen y las compañías se sigan uniendo. Invitaros, ya que estéis aquí, ¿no?, a que participáis en el grupo de fronteras, cuerpos o tal, pero de todas maneras, como nuestras reivindicaciones son completamente transversales, estarán en todas y cada uno de los ejes. Así lo hemos intentado. Muy rápido, ¿no?, con lo que ha comentado la compañera, con respecto a la sentencia con el tema de las compañeras jornaleras de Huelva, ¿no?, y de La Fresa, estamos pendientes de la Comisión de Migración y Antirracismo, también lo sabemos, pero sin embargo, ahora sí que es cierto, en cuanto a agenda antirracista, estamos trabajando más sobre lo que es el noviembre antirracista, ¿no?, que este año va a empezar desde el 12 de octubre, donde no tenemos nada que celebrar, ¿no?, y terminará, en este caso, con la manifestación el día 17 de noviembre, donde justo el fin de semana anterior las compañeras del colectivo afrofeminista van a hacer unas jornadas formativas, unas partes serán mixtas, otras partes serán completamente, pues, para que éstas se junten, ¿no? Entonces habrá, que para mí es lo interesante, que lo escuchéis, habrán semanas temáticas en las cuales se va a trabajar desde la perspectiva estudiantil, desde la laboral, el tema de las pensiones, la compra de las pensiones, ¿no?, joder, nosotras, las migrantes, tenemos un problema para pensionarnos que es flipar, ¿no?, porque tenemos que reconocer los años de cotización en nuestro país de origen, ¿no?, y si estos son admitidos en el gobierno español, todavía ponen en consideramiento los años que hemos tenido para cotizar, no solamente hablar de que cuando nos encontramos en los trabajos informales, como estos no cotizan formalmente, pues, claro, ¿cómo se lo ha jubilado una persona que ha dedicado toda su vida a los cuidadores mediante que no ha tenido un contrato? Es que aquí hay mucho que ver y para mí son cuestiones que tenemos que seguir trabajando y lo haremos, pues, encantada. Y ya lo último, que me dejo aquí, ¿no? ¿Todo, todo, todo? Estamos fuera de tiempo. Vale, nada, estamos fuera de tiempo y entonces cierro porque no voy a intervenir más y yo con esto me quedo. Pero voy a leer, ¿vale? Por eso, compañeras, cada, por eso, compañeras, cada vez que descuidéis nuestras problemáticas como colectivos neutralizados, cada mani a la que casualmente todas faltéis, no solo habremos perdido el pensamiento de revolución feminista, habrán vulnerado nuestras vidas, habrán zurcado la primera fase de la defensa de un derecho y las siguientes sois vosotras. Por tanto, hemos venido a repetiros que la lucha contra la xenofobia y el racismo ha de ser punta de lanza contra el mercado y el capitalismo. Gracias, señora. Bueno, como quieras, estamos en el final. En el argumentario está la pregunta y el título ¿Qué quiere el movimiento feminista? Yo creo que nosotras queremos seguir juntas, seguir construyendo entre todas. Tenemos las luchas que nos atraviesan a todas las compañeras que en la mesa y en el público también están ahí. Tenemos toda la situación de vivienda, tenemos toda la situación de pensiones, tenemos toda la situación de violencia. Tenemos un montón de cosas que nos atraviesan a las mujeres y que tenemos que tener en cuenta y pendiente que el movimiento feminista fuimos capaces de movilizar, de moverlo todo, de hacer esa movilización que hicimos en los dos últimos años más todo lo que ha habido en los anteriores 8 de marzo. Es una lucha global, como decían las compañeras, y tenemos que seguir en esta lucha. El argumentario también nos servirá para seguir construyendo juntas, seguir con estas aportaciones entre todas, porque ya lo decíamos al inicio, esto no está cerrado, todas las aportaciones y todo lo que lo que tiene que estar, estará, y recordarlo. Fuimos un movimiento que lo hemos movido todo y seguimos con esas reivindicaciones de las mujeres, porque somos nosotras las que estamos sosteniendo la vida, se está peligrando nuestras vidas, está en cada momento, estamos, estamos percibiendo el peligro para cada una de nosotras, o sea que, estamos ahí, estaremos ahí en ese gran movimiento sin olvidarlo, porque fue algo muy grande, donde todas las mujeres, independientemente de la edad, independientemente de donde fuéramos, fuimos capaces de estar y de construir juntas, porque los problemas y las situaciones de las mujeres y la vida de las mujeres siguen en juego, y por eso tenemos que seguir, porque motivos nos sobran, como las campañas que teníamos cuando los 8 de marzo. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde y haber compartido con nosotras el argumentario, recordarle que está a la salida, que lo compréis, que lo bajéis a las asambleas, como dicen nuestras compañeras, y que lo acuerpemos como cada una de nosotras, pues esto, esto es de todas y todas juntas podemos seguir construyendo esa lucha para dar la pelea al patriarcado y al capitalismo, porque el movimiento feminista es antirracista, antirracista, y estamos y queremos estar juntas construyendo este movimiento que es ahora y será siempre siendo global y que a todas nos atraviesa por las diferentes luchas que tenemos. Muchísimas gracias y puntas y fuertes feministas siempre. aplausos 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 Gracias.